Nosotros somos muy respetuosos del INE y lo que no se ha dicho aquí, y qué bueno que lo dices, porque las cosas buenas a veces no se dicen, en los procesos electorales de 2019 y en los procesos de 2020 no hubo una sola queja, una de la intromisión del gobierno federal, menos aún de la Secretaría de Gobernación en estos procesos electorales. Y por otro y por contra, sí hubo cuestionamientos de otras autoridades que sí intervinieron en estos procesos electorales y mi contestación y mi, digamos, mi llamado al INE es que en este proceso electoral que se viene, como en el 2019 y en el 2020 también, como dicen ellos, y tienen su obligación constitucional, sean absolutamente escrupulosos y observadores en cualquier irregularidad que se presente. Yo ya hago un llamado a estas personas que están haciendo estos tipos de rumores, que por supuesto que no. Morena no quiere de ninguna manera aplazar ningún tipo de elección, y menos aún porque, como tú dices y afirmas, este puede o no beneficiarlo y por la época de pandemia. Es cierto que con la pandemia, y sobre todo todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero es cierto que en las campañas y en la pandemia, si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad y que nos establezca el Consejo de Salubridad General. De ninguna manera tengo yo, porque más que un llamado, tengo yo conocimiento, ni por qué decirles que se van a aplazar o que se quieren aplazar, de ninguna manera. El tema es del INE y el tema es del Consejo de Salubridad General en materia de la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos.